Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de COST Weekend, hoy formal y elegante porque nos estamos preparando para los COST Awards 2017 y también estamos presentando lo mejor, lo que viene para este 2018 en la pre-venta MET con cable. David Zacata, les saluda, arrancamos COST Weekend. Mucha acción este fin de semana, aquí los paseros virreando domino. El jueves tenemos LA Clippers contra Portland en la NBA. El viernes tenemos acción de la Copa Presidente y también más de la Liga Futsal, COST FC. Palame. Tenemos también Rinside con la pelea entre Anthony, no me acuerdo. Vamos a tener también Rinside este sábado con la pelea entre Anthony Joshua y Carlos Zacam. No te pierdas también la final y el tercer lugar de la Super Liga por COST FC. ¡Chacale, chacale! ¡Hey, sígueme por acá que te voy a enseñar todo lo que hay el domingo, agarra ahí diablico. Tour de Panamá para empezar el domingo. Más tarde tenemos NFL como ya es costumbre con Falcons Jet y Panthers Buccaneers. Luego, ascenso de la LPF, Leones de América contra el equipo de San Martín. Una gran revelación. Y nada más y nada menos que las finales de la Liga 10 para cerrar nuestro domingo. Todas estas ligas están en COST y en COST FC. Así llegamos a la parte final de COST Weekend. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba cablón de Sports, Twitter, Facebook, Instagram. Y eso es todo lo que tenemos en este fin de semana. Pero en el 2018 prepárense porque venimos con todo en la pantalla de COST y de COST FC. ¡Chacale! 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 ¡Chacale!